Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, y bueno, como ven, estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de lo que es Draft Y bueno gente, como ya leyeron en el título, ahorita a ver esto, necesitas construir motor, ah, ok, por eso es el motor, no es que te puedas mover, o quien sabe se mueve tu isla Ok, pues como ya leyeron en el título, ok, aquí alguien lo atacó, ¿no? Vamos a acelerarnos, vamos a ver esto Pues vamos a estar viajando a las islas, a ver que encontramos, ahorita no sé si recuerden que a esta isla fuimos la otra vez La última vez, la vez pasada, y ahorita aparece como en fuego, ok, no sé por qué aparecen fuegos y yo pensé que iba a estar destruido o algo Se nos olvidó lo que es nuestra achita, ok, pues no sé si está muy bueno o malo que se nos haya olvidado nuestra achita, pronto estará disponible Ok, pues vean, como no somos un nivel muy alto, pues siento que tiene algo que ver eso Vamos a ir a la de este, es que no llevo, es que el problema, el gran problema aquí Ah, ok, aquí sí podemos ir, aunque es 41 de energía, pues vamos a ver que encontramos, tal vez sea la única isla a la que vayamos O me voy a otra cerca, porque regresar a mi casa ya no tengo 41 de energía y se llena cada 4 minutos, entonces nos aparece aquí un anuncio Ok, vamos a ver, pues esto sí está curioso, o sea, no está tan chiquito como las otras que hemos sido No traigo tarjeta ni nada, porque pues no pensaba ir como a... es que estas son islas y las otras son como... pues igual son islas A ver, aquí no puedo subir porque es curioso porque en este juego no se puede brincar, está gracioso eso, pero pues no se puede brincar Yo creo que primero vamos a registrar todo aquí, es bastante grande, miren Eh, vacié todo mi inventario, prácticamente me traje nada más lo importante, vean Ya avancé todo esto Viendo videos obviamente fuera de cámara, lo que más avancé fue esto Que es para que la sed y el hambre lleguen más despacio Porque pues así ya no tenemos que comer tanto Y ya saben que aquí la comida es un poco más difícil de conseguir que lo normal, o sea, en cualquier otro juego Ok, a ver, ¿dónde puedo agarrar? Creo que es aquí, ¿no? No, ni aquí, ok, según yo si pudiera agarrar cosas, ok Mejor equipamos esto porque... Pues nos podría salir un enemigo de la nada, vamos a dar la vuelta Pues no hay nada, eso no me agrada porque... Pues yo vengo a esta isla con la intención de encontrar algo bueno Ya luego agarro lo de afuera Primero, oh bueno, vamos a agarrar esto, es que no sé si de aquí pueda volver a subir, ¿sí verdad? Creo que es... no, creo que no, 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 ya le hice en grande Y luego tampoco traigo un hacha Ah, bueno, vamos a agarrar esta caja Esperemos que tenga algo bueno, digo, ok, ahí acabo de ver un cangrejito Que lo vamos a ir a asesinar porque... Pues ya saben que los cangrejitos pues te dan cosas Ok, ahí está Pues son prácticamente dos, ok Esto creo que, si no me equivoco, estos que nos acaba de dar Si se puede cocinar, entonces eso es algo bueno Ahora vamos a ver si se puede subir por aquí Que creo que no, ¿verdad? No Ah, entonces me tengo que dar toda la vuelta Me da coraje porque según yo me bajé Mmm... pues esperando que sí me podía subir ahora Ok, vamos 32 días No había visto cuánto llevaba jugando, gente Pues creo que vamos mucho y hemos avanzado muy, muy poco, la verdad Soy muy, muy lento Ok, pues vamos hacia acá Le damos la vuelta Creo que esto no se puede abrir, ¿verdad? Ok, me iban a dar una recompensa, ok Ok, no había visto esto Ok, prácticamente nunca había, nunca he jugado 180 minutos Pero vean, a los 20 minutos te dan dos ganzúas, ok No había visto, o sea, las veces que he jugado Porque hay veces que sí he jugado bastante La verdad no les puedo decir horas o algo así Pero he jugado bastante y nunca he reclamado eso Porque lo más seguro así en mi alucino O bueno, en eso lo quito Y ya no cobro nada, ok Eso es algo tonto, la verdad Ahora vamos a ver si aquí hay algo Ok, pensé que esta isla iba a tener más Me voy muy decepcionado de esta isla Por aquí, por aquí Porque vean, o sea, literalmente no hay nada Así que esto no se le puede hacer nada A ver, pues recogimos una que otra cosa Nada de otro mundo, la verdad Eh, sí, nada de otro mundo No veo, no sé si estas cosas tengan algo Pues no Realmente nos vamos decepcionados de esta isla Miren que nos costó Eso ya lo recogimos, ¿verdad? Miren que nos costó llegar aquí O sea, literalmente nos costó mucha energía Y pues la verdad es que no hay nada bueno Ahora nos regresamos al mapa Disculpen esos, esos gallazos que me andan saliendo Es que, ahora sí no puedo decir el por qué me están saliendo gallazos Pero, ok, esto es algo muchísimo más grande Vean, o sea, esta isla es grande Y sí es como más o menos O sea, más o menos te van poniendo Lo que las islas, ok Aquí dice que podemos encontrar a un perro o algo así Y a un humano y a cangrejos Esto no sé que sea líquido, aceitoso, negro De acuerdo para producir combustible Ok, combustible, yo creo que eso es para movernos Aquí que hay Necesitas construir motor Ok, ya me voy a poner al corriente Casi no juego mucho lo que es RAF Pero, por lo visto, se ocupan muchas cosas De las cuales no tengo Entonces, a ver, vamos a Entrar, porque se acaba de trabar Este juego creo que igual tiene Pues sus fallitos Y miren, así de día se ve un poco más bonito A ver, acá Para la pequeña miniatura O tal vez sí haga la miniatura de aquí Tal vez no, porque Pues no encontramos literalmente nada Nada bueno O sea, vean Encontramos tres de esto Tres de eso Creo que lo más bueno Y creo que ni lo encontramos aquí, ¿verdad? Fue la ganzúa No recuerdo Es que tengo una memoria súper pésima, gente Pero creo que la ganzúa Si la encontramos aquí A ver, aquí no hay nada bueno Es que no traigo mi hacha Y miren Si trajera mi hacha Podríamos ir a la isla De algún otro jugador Pero como no traigo mi hacha Pues no Ahora vamos a esta A ver si encontramos algo Pues ya mínimo Aquí tengo que ir de nuevo Tengo que ir de nuevo a esta Pero tengo que llevar mi tarjeta Entonces Si tengo una tarjeta La tengo en un cofre Ahorita que estaba Vaciando todas mis cosas Vi que tenía la tarjetita Ok, hay varios ¿Cómo se llaman estas cositas? Cangrejos Entonces es bueno Porque Pues prácticamente los cangrejos Se Resumen comida Aunque no sé Que sea esa como conchita Que te dan A ver Nos hacemos para atrás Para que no nos haga nada de daño O sea Sé que esto Esto se puede cocinar Pero esta conchita No sé que se puede hacer con ella Tal vez puedes construir algo No aseguro nada Porque pues realmente no sé Pero Esperemos que sí Miren aquí Miren Mejor esta isla Que O sea Como que no promete nada Nos estamos llevando algo Que en la que realmente prometí algo A ver Esto que es Flor amarilla Realmente las flores No sé ni para qué sirven Pero Pues yo siempre agarro Todo lo que encuentro Ok Esto es bueno Ok Ok Creo que la tengo que agarrar Mejor de abajo Y ahí como Ahí como se supone Que subimos Curioso A ver Agarramos esta caja Ok Se nos trabó Súper raro Ok Ok Miren No había visto Que existen de otros colores Hay azul Estos como blanco O gris Y verde No sé ni siquiera Para que sean Pero pues yo me emociono Porque lo veo Ahora Como se supone Que puedo subir ahí Es mi duda Si alguien sabe Nos puede dejar En los comentarios Claro que sí Porque según yo O sea No se puede brincar Y que aquí se traba O no sé qué pasa No se puede subir Pero según yo No se puede brincar Entonces No sé cómo Se pueda subir ahí Pero yo creo Que sí Debe de haber algo Esta caja No sé si la Creo que ya la abrimos ¿Verdad? Sí Porque al lado Están las flores amarillas Entonces ya no hay nada Pues No nos vamos tan mal De esta isla Que creo que prometía menos Y nos dio más Miren Hasta una seta Aquí hay otra cajita Que no había visto Estas cajas Están como chiquitas Había visto Pura caja de madera Esto es como una maleta Ah ok Creo que sí traemos uno Miren ok Esto es bueno Esto es bueno Esto lo Ok Justo 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 Pues lo que necesitamos La pechera No la podría reemplazar Porque supongo Que esta es mejor Vamos a ver Aquí debe decir 11 de defensa Esto nos baja a 10 Entonces mejor No Esto no sé Que sea es como un bloque Que parece hasta de foamy Se ve súper chistoso Ah pero bueno Ahí pues ya estamos Nos fue mucho mejor En esta isla Que en la otra Que podría decir Sin miedo Que fue un asco La otra Nos regresamos a A nuestra casa Por aquí Y pues nos metemos Ahora Yo creo que fuera de cámara Me voy a poner a construir Todas las cosas Que se necesitan Ok nos está atacando El tiburón Maldito maldito tiburón Órale perro Entonces me voy a poner A construir Ah creo que no tengo espacio Por eso no recogí la madera Pues todo lo que necesitamos Como ven He recogido un poquitín De madera Porque Pues creo que es Las cosas más esenciales De este juego Entonces Pues me voy a poner A recolectar madera Un poco de pajita Porque creo que la paja Se necesita para Algunas cosas Y bueno Pues a construir Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video de hoy hasta aquí Si el video les gustó Ya saben que Le pueden dar un like Y pues bueno Nos vemos En la próxima ¡Gracias!